Este mensajito se lo dirijo al doggie de la fundación INTE Isabel Así que pare bolas a lo que le voy a decir Usted le tiene que seguir metiendo muy berrasco, muy berrasco Para que su negocito de la fundación pueda crecer como nuestra organización Nuestro cartel, así que pare bolas a lo que le voy a decir Siga mamando gallo hermano Fanáticos de Cora, recuerden que lo bueno se demora Los haters pa' la cola porque ya llegó mi hora Bendición a los que por mi siempre oran El apoyo así de inmenso y sus palabras muy conmovedoras Mi círculo es pequeño, son pocos los leales Un saludo a Juana Mato y todos los residenciales Fanáticos queridos, aquí está lo prometido Sonrisa de esa cama pa'l que quiera ver mundillo Sigo bendecido, gusto no le guste No busque a que el lobo saque los palos y los asuste Un saludo a Barrio Palma, Onil y el Hincho Amor con amor se paga como dice el viejo dicho Oye doggie, se reporta Daniel Cirujano Apoyando al subestimado doggie El super mata tan suave mi pana Dímelo doggie Aquí Alexito reportándose desde México Tú sabes que estamos bien puestos pa' ti hermano Ya tú sabes la Fundación Inc Aquí Quito 300 perros, usted siga cantando que nosotros nos ocupamos de la carretera Free Pacho, un saludo a todos los personas federales Atentamente 300 Quienes adelantan y no miran, atrás es que se quedan Vengo de la era verdadera y de la nueva escuela Doggy se revela al director que le pone el corte a tu novela Las balas de mantela en direcciones paralelas Quemándote la tela, perforándote la piel Directo a tu caravela con el ritmo a capela En honor al que extinguió su brazo Que todo el mundo grite Free Pacho Te habla Rafa Alcaeda Un saludito de parte del team Alcaeda, México Tú sabes que aquí en México apoyamos a la Fundación Inc Free Pacho Oye Doggy, aquí se le porta el lobo Papi, ya tú sabes que es con bola o Dándose la caer bien duro Papi, andamos con los palos de pasajero, oíste El movimiento sigue activo Free Pacho Dímelo Doggy, aquí reportándose Michael Desde Hartford a Isabella Tu carro está deportista De escalón a escalón Voy pa'l tope de la cima Hasta que flote mi pulmón y no tenga respiración Y sabe la mano arriba, ya tomé la iniciativa Dile chato que yo muero siendo de la Fundación Eko me dijo Mientras haya vida y esperanza Mis enemigos tratan medio y fuerte la balanza El camino cansa pero sigo positivo Esto es dirigido a mis fanáticos queridos Los que me aman, los que me quieren, los que me apoyan Los que siempre andan conmigo mientras Doggy desarrolla La fuerza que obtengo, se la debo a Dios Cierro este verso con un descanse en paz y di la voz Y me lo dice, reporta Santi es de Colombia Apoyando el movimiento Free Pacho La Fundación Eko Y esto es hasta que mi corazón deje de latir Yo soy el Camilo Mundialmente conocido como Fideo Morir siendo Alcaera es mi deseo Representando a Valparaíso Apoyando al Gran Doggy Y a mi hermano Pacho Porque la vida así lo quiso Ustedes saben que este José Loco Es de los Alcaera Incorporé Representando a la Fundación ING Free Pacho el movimiento Dígselo Doggy Oye Doggy el de la Fundación Dedicándole un tema A mis fanáticos reales Los que verdaderamente me apoyan Y siguen el movimiento De Doggy el subestimado Ajá Jetson el super Oye Colombia, Venezuela, Chile Ecuador, España, México Perú Estamos activos Esperen pronto Fruto, Fruto Prohibido El disco Doggy el de la Fundación Dímelo Lobo Yaro Neko Nosotros estamos duro Oye Un saludo bien especial Al Doggy Fans Worldwide En Whatsapp Dímelo Joe Un saludo bien especial 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 Gracias.